La noticia hoy paralizaba precisamente porque trascendía esto de que el copiloto habría estrellado el avión en forma intencional. Sherman Wins, la compañía aérea, todavía no se expidió al respecto. Si bien ya hay precisiones sobre quién era este joven, pocas horas de vuelo, una situación absolutamente rara, hacía mucho que no entrenaba, una vida familiar que poco se conoce y un anuncio en Facebook donde el Estado Islámico de algún modo celebra y se adjudica este hecho. Pero volvemos a lo que ocurrió. Técnicamente fuimos a hablar con Polanco, un piloto experimentado, para que nos diga qué ocurre en una cabina de un avión cuando uno sube y cree que está volando precisamente con reglas de seguridad. ¿Cómo es el sistema de puertas después de puestas de cabina, después del atentado a las Torres Gemelas? ¿Cambió y eso tuvo que ver con que el piloto no haya podido ingresar nuevamente a la cabina? El atentado de las Torres Gemelas fue paradigmático porque después de ese atentado se cambiaron todos los mecanismos de seguridad. Hoy acceder a una cabina de comando es muy pero muy difícil y también es información que yo lamentablemente no les voy a dar precisamente para preservar esos sistemas y esos mecanismos porque debemos de una manera u otra cuidar de esta medida de seguridad que es extrema. ¿Qué podemos decir de la aerolínea? ¿German Wings es una compañía confiable, responsable en cuanto a técnica o es una compañía que podemos llamar vulgarmente medio pelo? A ver, las low cost son low cost en todo sentido. ¿Por qué? Porque desde ahorrar dinero en el combustible ahorran en la capacitación, ahorran en el personal, ahorran en los salarios, ahorran en todo. Yo quiero pensar que definitivamente no afectó, digamos, la parte psicológica de este hombre porque no creo que así sea tampoco, pero indudablemente siempre en una low cost hay una mirada diferente en cuanto a un montón de cosas como las que son precisamente el mantenimiento y la operación de la compañía. ¿Podemos decir que últimamente hay un índice de accidentes aéreos mayor a otros tiempos y que esto se debe a la precarización laboral? No, precarización laboral existe, pero no ha habido mayor cantidad de accidentes aéreos. Sí ha habido lo que se llama una manera de comunicar y hemos tenido el año pasado dos grandes accidentes como los Malaysian que han hecho que realmente el público piense o vea o preste más atención a los accidentes de aviación y eso hace que pareciese de que hay cada vez más cantidad de accidentes. Pero en realidad este sigue siendo el medio más seguro por millones de pasajeros transportados.